Música Nos conocimos en el cine Este sinvergüenza me agarró la pierna Ya somos 45 años casados En la boca Yo por más que le hacía que no en el tele Lo típico del cine La primera película que vi fue Lo que el viento se llevó Un clásico Música 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 Música